Trabajo y... Camila, se va a tirar. Pero si tu monota quemada me sale de la cum... Es que yo tire las ondas de Tachanka y que me han ojo, y por eso es... Lo dejé bien, lo dejé bien cocinado, ¿no? ¡Ahí va a comida, hay una comida, ahúú! Siento de el Socero sin 아니에요 Ay, tenta por la otra puerta Agachate perro Manuri con s** 한 Sp** Vos quedate agachado, el madre está cagado, tira el 12-4 ¿Qué pasó? No es que te mataste vos solo ¿De dónde quedó? ¿Por qué tengo este mierda en un solo tiro? No puede ser, tengo el arma en un disparo único Me acabo de matar aún más ahí a lo nazi ¡Ah, nazi! Bueno, donde me mataron estaba el pulso Aquí el progreso, le marqué donde viene la gente O no más quedan Pero bueno, pero recién la vida Es porque somos pobres, pedo ¿Por eso cuánto fue el último lugar donde la vi? Reforzar, ¿qué es eso? La puta madre No me amores lo que soy No va a morir lo que hago ¡Uy, amigo! Como dijiste, ye 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 ¿Dónde? Andate ahí, andate ahí, yimi Andate ahí, yo me voy aquí Ahí para donde yo Por el garaje To un brother, to un brother Murió uno en el garaje arriba Tuani Uh, creo que rompieron atrás ¿Dónde estoy yo? Está tocado el de la puerta Muerto De la puerta a la derecha Están aquí, están aquí, están aquí No, poche ¿Cómo me dio ahí a primer? Ahí por donde vos ibas a entrarte Ya lo maté Ya me dio la existencia Si, le pegué al puto, pero... Creo que... El otro muerto Carro, ¿te metiste a asegurar vos? Sí, sí, sí Uy En el baño hay uno, parece ¡No! ¡Ve como Santa Un rato de viento en un trineo! La de viaje Llegando a la izquierda No se mueve un hijo, puta No ha quedado uno Se va a subir Me mató al pulso Me matará Mierda El brother me acaba de quemar Que mierdas No Merda, vamos lá no ha quedado ah y lo mataste y si me suena la arma te digo porque la doy siguen viniendo por el cuarto si, si dime que suena de donde? de la ventana, donde estas hablando o no se porque a mi tambien me dispararon a mi tambien pero muerto de la ventana no, se habia metido ahi enfrente no, 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 no ¿Qué es eso? y no aguanto la paciencia